qué pasó muchachos estamos en el turno 30 30 con guitarra y creo que lo que sigue es poner esta granja de acá que por lo que puedo ver no va a crecer hacia allá en la ciudad sino hacia acá miren va a crecer hacia acá hacia los plátanos en vez de hacia la granja y bueno pues por acá ya viene también un scout vamos a dejar lo que se acerque le metamos un putazo en el próximo turno y por lo pronto vamos a dejarlo por aquí así que nos vemos en el próximo turno